¿Ustedes saben lo que es una bebida espirituosa? ¿Saben por qué se les llama espirituosa? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia. Y esto de llamar bebida espirituosa a la bebida es algo muy extraño, muy raro. Sí entiendo que el alcohol realmente altera nuestro estado de ánimo está íntimamente conectado con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestra forma de ser, con nuestro sentido del humor. Y por eso queremos hablar exactamente de por qué se les llama bebidas espirituosas a las bebidas espirituosas. Entre los temas obligados que un hombre debe conocer están las bebidas, tanto alcohólicas como las que no lo son. Para ayudarte a conocer más de este rubro, hoy te vamos a platicar de qué son las bebidas espirituosas. ¿Qué son? Las conocidas como bebidas espirituosas son aquellas bebidas alcohólicas que se producen mediante un proceso de destilación. El nombre de bebidas espirituosas engloba todos los destilados. ¿De dónde proviene el término? El origen del término bebidas espirituosas proviene del latín espíritus, que hace referencia o significa vapor. Por ello, el alcohol debe obtenerse de una vaporización o destilación, de ahí el nombre de la bebida. Historia. El uso de este término se remonta a la Edad Media, cuando el proceso de destilación se popularizó y optimizó para la producción de vino y cerveza. Posteriormente, gracias a la destilación fue posible obtener licores como el ron, la ginebra y el vodka. ¿Cómo se hacen las bebidas espirituosas? La destilación es un proceso químico que consiste, de manera resumida, en la separación de los componentes de una solución líquida. Las soluciones líquidas que se usan para obtener licores son fermentos de cereales, de frutas y de plantas. La forma más común de destilar alcohol es mediante el uso de fuego, que permite separarlo, debido a su propiedad volátil. Las bebidas espirituosas más comunes son el ron, el vodka, el tequila, el whisky, el licor de anís y la ginebra. Muchísimas gracias por su atención. Espero que esto les parezca entretenido e interesante. Y si así es, por favor difundanlo con sus amigos y búsquennos para vernos en la próxima. Muchas gracias.